Hola muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Far Cry 5 Bueno, pues vamos a seguir donde lo dejamos, un segundito De acuerdo, cafelito Un ratito de café, que no falte Bueno pues, aquí tenemos un coche con este Sinar Voy a entrar Ahora mismo Me muevo, cúbreme Bueno, ahí que hay un tipo de puesto, o si, 138 metros Podrás acceder a nuevas misiones y tiendas Los puestos de la secta pueden tener hasta 3 alarmas Si te detectan antes de desactivarla, el enmenigo pedirá reportes Si liberas un puesto de la secta sin que te detecten, se recompensará con dinero Vale, pues entonces vamos Sabéis que si dejamos la G apretada Me muevo, cúbreme el color Ella nos sigue Si le damos un toque, la colocamos aquí Ah, ha visto, ahora la colocamos ahí con otro toque, por ejemplo Ahí estamos Y ahora si dejamos apretada la G, nos sigue O no, no no, luchando Y ahora si no Parece que si no hay otro No, no no Si no Nada Nada Eso se va a decir Que no Es Es No ? No No Nada Lo 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 Esto deberá ser. Actuar igual. Es asesinoso que se puede liberar. Creo que se puede entrar. Sí, vale. No, hay alguien, hay alguien ahí. Vale. A ver si. Gracias a las enseñanzas del proyecto, podemos convertir la chatarra en búnkeres y a los picadores en soldados. Vamos. Las alarmas donde se supone que están máximo. Voy a mirar. No, no te lo pones, que cabrones. Centrar atrás, orbitar, poner marcador, zoom y desplazar resistencia. Vale. Ya, 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 ya. A ver. Voy a moverme, cúbreme. Pero esta vez no. El fin, mi amor. El fin, mi amor. No. Voy a moverme... ¡Suscríbete! 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 ¡Llegan los refuerzos! ¡Arabados sea el panay! ¡Llega un camión con ayuda! ¡Llega un camión! ¡No tienes dónde ir! ¡Voy por aquí! ¡Me lanzo a su jugular! ¡No puedo hacer eso! ¡¿No veis nada?! ¡Avanzo! ¡No los veis! ¡Los! Precisamente no ha sido exitosa esta liberación, pero bueno. ¿Has hecho bien al liberar ese lugar, agente? Como he dicho, hay mucha gente dispuesta a matar edenistas. Solo necesitan un líder. Y me da que por fin tienen una. Cuanto más le quites a la secta, más personas se unirán a tu causa. ¡Dats, cambio! ¡No! 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 Tengo un encargo. ¡No! ¡No! Toda esta fruta madura atrae a los osos. Normalmente intentaríamos atraparlos y luego soltarlos en un sitio más seguro. Pero estos se han metido en la mierda esa de gozo que la secta guardaba ahí detrás. Y ahora se han vuelto locos. Intentar atraparlos es demasiado peligroso. ¡Hay que matarlos! ¡Hay que matarlos! ¡Cacé mi primer ciervo muy lejos de aquí! ¡Ve al huerto! ¡78 metros! ¡Vale! ¡Algunos días los ciervos se te echan encima! Eh... Yo creo que aquí vamos a necesitar... Si encuentras a John, encontrarás a tu compañera. ¿Está me sigue o...? Vamos. Yo cubro la retaguardia. Per tramitarla... Librar- ¡ looking at&t! No, no, no! No, no! Cuidado. ¿Por qué o! Yo ahora... Y estoy en este medio. ¡Vivos! ¡Muy bien! ¡F***! ¡Villiams Handley! ¡Glotz Nixon! ¡No! ¡Haz! Objetivo. Osos muertos... ¡Tres palos aquí para atrás! ¡Pero mejor pero también peor! Vale, vamos, a ver... ¡Has ido bastante! A ver, espera, espera... Espera... Espera que te metes tú solita en el percal... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Si ese bicho nos ataca, hay que abatirlo rápido! ¡Hay fuego por todas partes! ¿Dónde? ¡Hay un interrio! no se puede parar por no y ahora la fila de los suelen está allí y 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 cuando quieras tú mandas mi tarta de manzana está de fuerte y 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 los que llaman elegidos patrulla en el cielo y atacan a los miembros de la resistencia muy bien bravo por ellos vienen o si voy por aquí y 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 de momento el sigilo no está siendo lo mío voy a tener que hacérmelo mirar porque vaya tela y 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